¡Comienza por pocos días la gran carrera de la OVO! ¡Corre! Moderno seccional, 899. Bello dormitorio, 799. Cómodo Sophia Love Seat, 1099. Lindo comedor, 799. ¡Corre! Además, financiamiento especial, en un traje inmediata. Y si no tienes crédito, tenemos un plan para ti. Rana Furniture, tu gran solución. Liliana, comercial es así, yo no hago más. ¡Gracias!